Ya no llores muchachito, no estés pensando en él Eres apenas una niña que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincera que es como yo Si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que ya he dado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachito, no estés pensando en él Eres apenas una niña que empiezas a aprender Hoy se fue el amor, mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincera que es como yo Si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Y continuamos con un poquito bonito Ya que estamos centrados en la cumbia Continuamos bailando Vámonos En Oaxaca, México Para toda la gente, solidera Y sé Oye, esos timbales Oye, esos timbales Os atlet какие-точiles Oye, esses timbales Oye, esos timbales Oye, lent supplements Oye, vais, leur a jugar Oye, añade Oye,ات Oye, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.